6.38 minutos de la mañana, permanentemente en este espacio estamos revisando cómo está la dinámica industrial, cómo está lo hecho en Venezuela. Y volvemos a conversar con Roberto Rimeris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido Cabediv. Rimeris, ese apellido que usted ha visto como marca en la etiqueta de muchos trajes, de muchas prendas de vestir, hechas por su marca, por supuesto. Roberto, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, muchas gracias. Mira, ¿cuál es la situación actual de la industria de la confección nacional? ¿Cómo están trabajando? Bueno, hablamos hace unos cuantos meses, no ha cambiado mucho el contexto económico donde nos desenvolvemos, no es muy diferente. Sigue un dólar anclado para mantener la inflación, entonces eso hace que el dólar no sube de precio, mientras que sí tenemos inflación en bolívares en Venezuela. Eso hace que los productos importados tengan más económicos que los productos nacionales, porque va abriéndose la brecha entre los costos internos y los costos de importar con un dólar que está estabilizado para que no haya inflación en dólares. Y eso a la industria nacional, pues no le conviene. Le conviene que la inflación y la devaluación vayan de la mano, para que sea un juego justo y recíproco. Eso yo diría que es uno de los contextos más importantes. También tenemos que hay un diferencial entre el dólar que se puede comprar en el mercado y el dólar al que se puede vender del BCB. En este momento el dólar del BCB está en 36.7 aproximadamente y el dólar del mercado está por encima del 42, 43. Entonces ese diferencial también está afectando mucho a todas las personas que estamos trabajando en Venezuela. En Venezuela hay que vender a un dólar y cuando vas a reponer la mercancía, pues te cuesta 15 o 20 por ciento más y no puedes recuperar. Y subir los precios, pues va en contra del consumidor que cada vez te compraría menos. Entonces en el contexto económico no ha variado mucho. El encaje legal todavía de los bancos sigue alto, entonces los préstamos no son fáciles de conseguir y son costosos de pagar. Y la industria nacional necesita eso, necesita crédito, necesita un tablero recíproco donde la importación y la exportación compitan en iguales condiciones. Mira, no sé si manejas porcentajes, proporciones, descriptivas de cómo está la actividad de la industria nacional en materia de confección. Es decir, en razón del parque de la existencia de estas industrias, cuántas están en funcionamiento y las que funcionan en qué capacidad aproximada. Porque con industria acaba de dar cifras y dijo que creo que subió 2% la industria nacional en la actividad. Bueno, sí, la última cifra que dio con la industria la divide por sectores, no hay unos 12, 14 sectores. De esos sectores hay 3 que decrecieron. La industria textil de la confección fue una de las que no creció, una de las que decreció. La capacidad instalada en general de la industria sí ha aumentado en este año para el punto, ¿no? Estaría en 30 y pico por ciento la capacidad instalada, muy por debajo de los promedios internacionales que son del 60 al 70 por ciento. Pero la industria textil de confección fue una de las afectadas, una de las más afectadas tal vez por las fuertes importaciones que estamos viendo en grandes cadenas nacionales que traen productos a precios muy competitivos que aquí son difíciles de producir en Venezuela. Así que la industria de la confección no ha crecido. Ha sido uno de los sectores que no creció. Otros sectores como el farmacéutico, comunicaciones, etcétera, sí crecieron. Pero es el contexto que te expliqué económico que hace difícil competir nacionalmente. Roberto, en líneas generales, ¿cómo se percibe el consumo? Porque un tema es la relación en la convivencia de la industria nacional, sus productos con los que vienen de afuera, y otra es cómo está la demanda del público consumidor. Bueno, un indicador que puede ayudar a entender cómo va esa demanda, porque claro, se divide en sectores. Alimentos tiene una demanda particular, farmacia tiene otra, los servicios, en este momento empiezan las escuelas, etcétera, etcétera. Y el consumidor tiene que distribuir su ingreso en todas estas necesidades que tiene. Un factor es el crecimiento de la economía, ¿no? El PIB, el crecimiento de la economía, es la suma agregada de todos los productos que se producen en el país, los servicios que se producen en el país. Este año los economistas proyectan un crecimiento. Este crecimiento va a tener más oferta, más demanda, ¿no? Son más productos que van a ser transados y consumidos. El porcentaje, no estoy claro. Depende un poco de las políticas de fin de año y las inversiones y si el gobierno por fin decide liberar un poco el crédito, entonces las personas tendrían más disponibilidad de dinero para gastar. Se habla de entre el 3%, 2%, 4%. O sea, si hay un crecimiento del consumo respecto al año pasado y una de las maneras en que se pudiera medir es el indicador del PIB, ¿no? De la suma de todos los productos y servicios del país. Mira, ¿de qué manera se mueve el sector informal? ¿Qué fuerza, qué impacto genera dentro de la actividad de la confección nacional? Tú que sabes lo que es una tienda tradicional de proporciones demandantes por departamentos. Bueno, hay todo tipo de negocio, ¿no? En estos días fui a uno, por cierto, que me dio mucha nostalgia porque era ese clásico que tiene muchos años, ese clásico negocio que está al borde de la calle, tú estaciones en frente, está la vitrina, están los trajes, los pantalones, tiene de todo, una camisa, una corbata, una media, ¿no? Y está también la economía informal, están los mercados populares. Allí, ¿cómo se mueven las cosas y dónde se ubican esas cifras, no? Sí, tal vez unos años atrás el Instituto Nacional de Estadística podía proveer alguna información de cuántas personas trabajan en la confección. Porque tenía una encuesta del hogar donde podía medir cuántas personas tenían una máquina de coser y cosían, bien sea en una fábrica o bien sea en un taller pequeño o bien en su casa. Y eso podía contrastar con los datos que tenemos en los ministerios o bien en Genkamer que tienen registradas industrias que necesitan pedir permiso y colocar etiquetas en su producto. Y el diferencial entre esta estadística nacional y las industrias oficiales podría dar una idea del sector informal. Pero no tenemos ahora las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y no es fácil apreciar. Siempre hemos creído que el sector informal es muy grande, que es mucho más grande que el sector formal. Y justamente por la característica de informal no aparece en ningún registro. No contribuyen fiscalmente, no aparecen registrados. Son personas que han decidido desarrollar su actividad de una manera posiblemente sencilla, humilde, sin mucha inversión y organización a un nivel de sobrevivencia y que no pudieran pagar todas las tasas, contribuciones e impuestos que tiene la estructura fiscal de nuestro país. El otro día el presidente con industria expresó que el 58% de las ganancias de la industria eran contribuciones e impuestos al Estado. Entonces, estas industrias informales evitan eso. Pueden vender a precios más baratos. La mayoría de lo que se consume en los productos en los mercados populares vienen de industrias y de comercios informales. Y justamente por la naturaleza, nosotros, como una cámara que quedó muy pequeña, sin posibilidad de hacer esos estudios económicos, que siempre se han querido hacer y nunca se lograron, por lo costoso de hacer un censo, necesitamos de verdad una estructura del Estado, un aparato como era el Instituto Nacional de Estadística, que nos digan esa información. Nuestra percepción es que la industria informal es muy grande y cada vez más en todos los sectores, los actores económicos deciden trabajar de una manera que no es formal por las complicaciones y los altos costos y los precios subirían muchísimo al consumidor. Bueno, Roberto, gracias. Como siempre, es muy interesante conversar sobre un sector tan influyente como el de la confección nacional. Ojalá que la recta final del trimestre, que va a comenzar con octubre, traiga los mejores resultados. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por ocuparte de la industria nacional, Eduardo. No mucha gente habla, así que te lo agradezco muchísimo y muchas gracias por los buenos deseos, igual para ustedes. Gracias, Roberto. Roberto Rimeris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido Cavedid. Volveremos.